Claro, muchas gracias por este tiempo en una semana de clásico muy intensa. ¿Se vive distinta? Yo creo que cada quien lo vive diferente. Como jugadora, cada quien le toca su parte, ¿no? También al entrenador. Creo que obviamente el clásico todo mundo lo queremos ganar. Entonces yo creo que ahora sí que como se entrena, se juega. Entonces ahora sí que depende de la intensidad que cada jugadora le meta y la verdad yo creo que todas le metemos mucha intensidad en este tipo de partidos. ¿Se siente la ansiedad, los nervios de estar en el terreno de juego? Yo creo que eso viene ya ahora sí que minutos antes del partido. Durante la semana creo que se disfruta hacer las cosas bien. Y ahora obviamente ya cuando se sale al campo a calentar ya empiezan un poco los nervios. Para mí yo siempre he dicho que el día que yo no tenga nervios, ese día ya no voy a querer jugar fútbol. Entonces para mí es normal tener nervios. ¿Puedes dormir la noche anterior o te estás fijando metas para el día siguiente en el clásico? Sí, claro. Yo la verdad nunca me quita el sueño este tipo de partidos. Al final creo que también es importante el descanso. Obviamente me visualizo en muchos aspectos durante el partido. La verdad que sí me trato de concentrar en, ahora sí que estoy acostada y me concentro en qué puedo hacer para que el equipo se vea bien. Y a mí la verdad no me afecta en lo mínimo no poder dormir. ¿Cuáles son las fortalezas de este equipo de Chivas? Yo creo que la unión dentro y fuera del campo. Yo creo que siempre nos tiramos, ahora sí que nos podemos aventar una de otra, pero con el apoyo siempre. Al final creo que eso es lo que nos viene dando esa unión, ¿no? Que sabemos que si una se equivoca siempre va a estar ahí apoyándonos. Entonces yo creo que la unión es lo más importante ahorita del equipo. Ya sabes que en el vestidor siempre hay diferentes roles. La bromista, la que pone la música. ¿Cuál es tu rol en el vestuario de Chivas? No, yo creo que soy de las más concentradas. Como te comento, yo creo que me visualizo mucho. Un día antes, días antes, pero en el vestidor trato de visualizarme, hacer las cosas bien y que se me estén dando las cosas y aportar al equipo. Entonces sí, yo creo que me visualizo y soy de las que más está concentrada. Hay otras que ponen la música, como comentas. Hay otras que literal están risa y risa, pero pues es parte de, al final nos estamos distrayendo un poco. Cuando no se dan los resultados, ¿cómo manejas la cuestión mental? Sí, la verdad es que sí soy de las personas que al final no me gusta perder ni aquí en los entrenamientos. Siempre trato de hacer las cosas bien y de ganar. Creo que en un partido sí me llega a afectar más un partido de estos. Trato también de analizar qué hice bien, qué hice mal, qué hizo el equipo. Primero me analizo yo, después analizo el equipo. Obviamente corregir esos errores y después ahora sí enfocarme en el siguiente rival, porque pues obviamente no puedo estar en el rival anterior. Claro. Para tu familia también es importante el clásico. ¿Cómo lo ven? ¿Se juntan? ¿Te vienen a visitar? Pues mi familia es de Tijuana. Normalmente en este tipo de partidos casi siempre vienen. De hecho hoy llegan y van a estar en este tipo de partidos. Creo que para mí es un plus que estén acá. Creo que es una motivación más. Mi familia es chivista, yo también. Entonces creo que sabemos lo que significa este tipo de partidos. Bueno, entonces ¿qué significa estar cumpliendo tu sueño de estar en Chivas y además estás cumpliendo también el de tu familia? Sí, yo creo que la primera vez que yo les dije que venía acá, yo creo que para ellos también era un sueño, porque al final sabíamos que yo siempre quería estar en Chivas. Obviamente me tocaron otros equipos antes. Obviamente sabían que era un sueño mutuo y cumplir mi sueño era un sueño de ellos. Entonces ya ahorita que estoy acá, pues ellos obviamente quieren lo mismo que yo, que me retire acá. Saben que el amor que le tenemos a Chivas, entonces yo creo que es algo muy padre. Siempre vemos el presente, pero no hablamos del proceso y los sacrificios para llegar hasta donde estás hoy. ¿Cómo fue ese proceso para ti? Sí, la verdad es que sí pasé parte de mi vida en ese proceso. Literal salía de la escuela y era irme a entrenar. Mi mamá me esperaba allá afuera para irme a entrenar. Pues eran obviamente que sacrificios que yo veía, que mi mamá hacía, que literal, pues mi papá se iba a trabajar y mi mamá me llevaba a entrenar. Y entonces yo ahorita lo recuerdo y para mí es muy padre, porque al final yo creo que si el apoyo no hubiera estado ahí, a lo mejor para mí hubiera sido más difícil. Entonces yo siempre agradezco a mis papás y a mis hermanos también, que siempre estuvieron ahí apoyándome. Sí, obviamente también ya estando en el profesional, lejos de mi familia, yo soy muy apegada a ella. Entonces ya estando en el profesional yo muchas veces quería tirar la toalla, porque me costaba mucho trabajo estar lejos de ellos. Pero al final, digo, era algo que yo siempre quise jugar profesional, entonces me levantaba como fuera, entonces aquí estoy todavía. ¿Ha valido la pena? Demasiado. Estamos en marzo, en el mes de la mujer, ¿cómo calificarías tú que está la liga después de estos seis años y qué le falta? Sí, yo creo que ahorita la liga ha abierto muchas puertas, ahora sí que como todo, muchos trabajos, más apoyo. Yo creo que cuando se empezó casi no había el apoyo, tanto de la afición como de directivos, entonces ahorita la verdad ya se ve más eso, ya estamos viendo que también ya se está haciendo lo mismo que en varonil, que ya hay más torneos, que ya nos vamos a poder enfrentar contra equipos de Estados Unidos. La verdad eso es muy padre y la verdad yo tengo la dicha de ahorita poderlo estar viviendo y a lo mejor ya niñas, ahora sí que más chicas van a poder vivir más cosas que a lo mejor a mí ya no me van a tocar. Entonces yo creo que hay muchas cosas más que podamos mejorar o que se pueda apoyar. Entonces yo voy a estar contenta el día que cada día se vaya mejorando la liga. Claro. Mencionas una noticia muy importante con torneos internacionales y con miras a un mundial de clubes. ¿Cómo les cayó esta noticia? No, la verdad yo toda mi vida he visto fútbol, toda mi vida veo la Champions, veo mundial de clubes, veo todos los partidos. Entonces la verdad para mí es muy padre que se esté volteando a ver a la femenil. Creo que es abrir las puertas, nos están abriendo las puertas a un camino muy grande por recorrer. Y me siento muy emocionada, ya quiero que sea esa fecha también, como para obviamente decir que México también está para competir. Por supuesto. ¿Tienes algún ritual previo a los partidos? Pues siempre, bueno muchos saben, otros no saben, mi papá falleció cuando yo tenía cuatro años. Y obviamente siempre le pido a él que me apoye, que esté ahí, yo sé que siempre está ahí. Obviamente también mis abuelitos, pues mi mamá siempre me manda un mensaje. Entonces todo ese tipo de motivaciones siempre trato de recibirlos bien y enfocarme en el partido. ¿Tienes algún miedo? Sí. ¿Cuál es tu miedo más grande? Yo creo que perder a un hermano o a un papá. Digo, ya perdí a mi papá, pero tengo padrastro, lo considero como mi papá, pero hablando de él o de mi mamá. O sea, yo creo que perder a uno de ellos. ¿Algún pronóstico para el clásico? Chivas gana. ¿Cuánto? Dos, uno. Venga, muchísimas gracias. No, de nada. Gracias. 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 Gracias.